Más que seguro que usted a esta hora de la vida ya sabe que el cáncer es una enfermedad potencialmente mortal, sobre todo por el crecimiento incontrolado que tiene en sus células. El día de hoy quiero hablarte, escucha bien, de una forma de ayudarte porque se ha demostrado que el beneficio de lo que te vengo a compartir el día de hoy en varios estudios, en vitrio y en animal, se ha reducido, señores, tanto el tamaño como la cantidad de diferentes tipos de células tumorales. También este ingrediente puede beneficiar la salud del corazón. ¿Por qué? Porque reduce la inflamación. Yo he hablado cantidades de veces en cuanto a que la inflamación puede provocar un estrechamiento de las arterias, que es una de las razones principales que causa enfermedades cardíacas. Pero también otro beneficio que puede también tener efecto es en las personas que son diabéticas. Yo he hablado también que las personas con diabetes tipo 2 no pueden transportar eficazmente el azúcar de la sangre a la célula. Y eso es lo que provoca que se acumule esta sustancia, causando diversos síntomas. Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, mi gente, del sulforafano. Es un compuesto orgánico natural que forma parte de la vegetación. Son moléculas que contienen un átomo de azufre y el sulforafano lo encontramos en todas las verduras crucíferas, como lo es el brócoli, como lo es el col rizado, como es el col de brucela, como es el repollo, como es el bok choy, el berro, la rúgula, el otro, el kale. Todas estas plantas lo tienen y se han demostrado que proporcionan muchos beneficios para la salud, como lo que te acabo de compartir. Así que si te interesa obtenerlo, contáctame, lo puedes mirar aquí en mi bio. Y si te gustan estos temas, oye, no tienes que comprar nada, solamente sígame, sígame.